Hola, ¿qué tal? La semana pasada les compartía que estaba solo, pero que ya ha llegado mi esposa Marta. Bueno, ya llegó. Ahora bien, lo significativo o importante del retorno de Marta giraba en torno a tres elementos. La relación que yo tengo con ella, lo preparado que estaba y el gozo del reencuentro. Bueno, en cuanto a la relación que existe, si Marta no fuera mi esposa, su retorno a Lima no tendría, al menos para mí, ninguna importancia. Pero dado que es mi esposa y la amo, estaba pendiente de su retorno. En lo que respecta el estar preparado, sería mentir decir que hice muchos preparativos. Pero sí he barrido la casa, a mi manera, hasta he trapeado la cocina y el baño. Más, no pues, ¿para qué? ¿Qué del gozo del reencuentro? Bueno, como había anticipado la semana pasada, Marta vino cargada de cecina y chorizo. Faltaron los juanes, pero sí la sorpresa de dos cuis. Pero lo más importante no fue lo que trajo, sino su llegada, el estar nuevamente juntos. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, me parece que podemos extraer lecciones respecto a otro retorno que se avecina. Hace dos mil años, Jesús ascendió al cielo y sus discípulos, algo aturdidos y perplejos, recibieron un mensaje de parte de dos ángeles. Encontramos ese mensaje en el libro de los hechos, el primer capítulo, y dice así, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Jesús vuelve. No sabemos cuándo, pero su retorno es un hecho. ¿Pero qué tiene que ver el retorno de Jesús con nosotros? La respuesta a esa pregunta gira en torno a los tres mismos elementos que le compartí respecto al retorno de mi esposa. La relación que tenemos con Jesús, lo preparado que estamos y el gozo del reencuentro. Si no conoces a Jesús, no le darás mucha importancia a su retorno. Jesús viene para los suyos. Pero ojo, si aún no le conoces, le puedes conocer. Jesús te invita a conocerle, a confiar en Él y a seguirle. ¿Qué del asunto de estar preparados? ¿Será necesario estar limpiecitos y totalmente con nuestras vidas, en orden? La verdad es que no. La única preparación imprescindible es estar confiando en Jesús y, con su ayuda, viviendo vidas de servicio a Él y a nuestro prójimo. ¿Y qué del asunto del gozo, del reencuentro? Es cierto que Jesús viene cargado de bendiciones. Jesús viene para instaurar un nuevo cielo, una nueva tierra, donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Pero el mayor gozo será su misma presencia. Termino con palabras de Jesús, que encontramos en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo. Y dice así Jesús, He aquí que vengo pronto. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!